Continuamos aquí en Un Mundo Feliz, más felices que de costumbre. Está Esteban en línea con nosotros. Esteban, ¿estás por ahí? Sí. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Esteban? ¿Cómo estás? Todo bien. ¿Ustedes? Bien. Y la verdad, felices porque llegó la comida de una canción coreana y no puedo creer todo lo que estoy comiendo en este momento. Ah, ya empezaron. Una maravilla. Total. ¿Pero saben cómo comerlo? A ver, decime si lo estamos haciendo. Vos decime lo que estamos haciendo y yo te digo si lo estamos haciendo bien. Ok. Llegó de todo. Ah. ¿Qué es lo que tenemos que saber para saber comerlo? Creo que en sí todos los platos tienen una manera para comerlo. A ver. Por ejemplo, ¿tienen algunas empanadas al vapor y tortillas de habichuela ahí enfrente? Sí, acá justamente yo tengo enfrente mío eso. Ah, bueno. Eso se come con la salsa de soja con vinagre, que es la salsa negra que van a ver. La veo acá. Sí, aquí está. Esa salsa de soja con vinagre está ahí adelante de Flor. Justamente, que está comiendo lo que es la opción, entre comillas, vegana. Llamémoslo así, vegetariana. Ah. Pero antes de empezar a hablar de los platos en particular que han venido, contame un poco la historia de una canción coreana. ¿Hace cuánto que están? ¿Dónde están? Nosotros hemos compartido una historia en Instagram en este momento para que la gente pueda acercarse a la propuesta. Pero, ¿cómo nace todo? Ah, perfecto. Bueno, una canción coreana nació hace 10 años, ¿no? Antes de que sea un restaurante, era un bazar de productos coreanos. Pero luego se imposibilitó la importación de productos. Y mientras que estábamos pensando en qué hacer si no hacemos un bazar, estaban filmando un documental sobre mi mamá, que es cantante de soprano lírica coreana en Argentina. ¿Cómo se llama? Se llama Ann Ra-chung. Ajá. Ah, el documental justamente se llama Una canción coreana. Ajá. Y en medio de la película fue la transición de ser un bazar a un restaurante, así que le pusimos el nombre de la película. ¿Esta receta o el menú que ustedes comparten es tradicional de tu familia? ¿Era algo que comían por lo general o tuvieron que hacer algún tipo de investigación? Ah, nosotros es todo comida tradicional. Lo que nosotros logramos, o sea, intentamos hacer para el comensal argentino es o hacer una combinación de platos como que para que se les sea rico. Sí. Quizá bajar un poquito de picante. Sí. Quizá agregarle un poquito de dulce. Intentamos como investigar cómo le gusta el plato al argentino y no salimos de la receta original. Una canción coreana queda en Carabobo, 1549, barrio coreano de Buenos Aires, Argentina. Si entran al Instagram van a poder ver arrobaunacancioncoreana, una.cancion.coreana, si quieren ponerlo o buscarlo de un modo más preciso. Es precioso el local. Estoy viendo que tienen mesas en la calle, digamos, que puede funcionar de modo normal en este contexto, ¿no? Sí, sí, sí. Afuera y adentro. ¿Qué es la carne dulce que estoy comiendo? Ajá. La carne dulce es marinado, carne de paca, arroz, beef, marinado en soja y azúcar. Es muy rico. ¿Cómo se llama el plato? Se llama fulgogi. Y eso, como ya estamos con ese plato, lo que tienen que comer es, ahí debe haber unos picles de nabo, como unas monedas enormes de nabo, blanco. Sí, está ahí cerrado el nabo blanco. Ahí enfrente tuyo, ese, ese flor, ese. Bueno, eso, agarran uno de esos nabos y encima de eso le ponen la carne y le ponen unas tiras de verdeo que debe haber por ahí. Sí. Lo comen como si fuese un taco de nabo. Ah, un mini taco, como si fuera una cosa Tex-Mex pequeña. Así es, así es. Perfecto. Perfecto. Pero después te quería preguntar por el huevo con el arroz blanco. El arroz blanco sirve para limpiar un poco la boca y contrarrestar el picante también, ¿no? Sí, es más que nada como el pan. Para ustedes es el pan, para nosotros es el arroz. Claro. Esa es la función que tiene. Así es, así es. Y, no, es nuestra comida principal, más que nada. Acá, Flor, me señala unos vegetales, como si fueran unos vegetales que están salteados con algo. ¿Eso es morrón? No, no. ¿Acelga? ¿Qué es? ¿Radicheta? ¿Qué es eso? Eso, tenemos zapallito ahí, tenemos nabo, tenemos zanahoria, tenemos hongo shiitake, tenemos brote de soja. ¿Y eso es para acompañar qué? No, eso, como ahí llegó el arroz con el huevo, ¿cierto? Sí. Bueno, ese arroz con el huevo se mete adentro de todas esas verduras que tienen, que también debe haber una salsa picante ahí en el medio. Sí, sí, es esa que está al lado de flor. Todo está al lado de flor. Flor medio monopolizó, florensia tiene todo un sistema de control de todos los platos. Claro, ese es el plato más popular entre los veganos y vegetarianos. Ah, ¿y qué tiene lo que está comiendo Bella? ¿Cuál? ¿El que hablamos recién? No, no, el que es como el grande vegetariano. ¿Cómo se llama, Flor? ¿Cómo? ¿Con bib? ¿Bibimbap? ¿Algo así, puede ser? Sí. ¿Qué es eso? Es justo lo que dije recién. El zapallito, el nabo, el brote de soja. Ah, entonces nos referíamos a un acompañamiento que viene, que es más chico que tiene que el otro. Ah, entiendo. Eso es achicoria. Ah, bien, bien, ahí está. Ahí está. Sí, sí. Achicoria dulce. Bien, ¿y eso se usa también para el arroz? No, eso se usa más que nada para, es como una ensaladita, como una guarnición. Ah, bien, perfecto. Le damos lo que es lo amargo de la chicooria y le damos un poquito de picante y dulce que la combinación de los tres queda muy bien. ¿Qué horarios están trabajando? ¿Se pueden hacer reservas? ¿Cuál es el público que generalmente tienen? Nosotros estamos trabajando de miércoles a domingo, estamos trabajando de 12, en la mediodía de 12 a las 5 y a la noche de 6 hasta las 11 y media. Algunos, sí, se pueden hacer reservas. Se pueden hacer reservas a la noche nomás, a mediodía de esa hora de llegada. Y generalmente nosotros tenemos todo tipo de clientela, ¿no? Y todos con diferentes horarios. A mediodía, primero vienen los coreanos, comen rápido y se van antes de la una. Después a eso de las dos vienen los argentinos, comen a eso hasta las 4 o 5. Y después vienen nuestros clientes bolivianos de 6 a 7, los coreanos después y después los argentinos otra vez a la noche. ¿Han hecho el plato de Parasite que se volvió tan popular después de la película? ¿Cuál? ¿El chapaguri se llama? Ah, el chapaguri. El chapaguri es un plato que es una mezcla de dos fideos instantáneos. Y nada, como nosotros tenemos todos platos tradicionales, fideos instantáneos no va con nosotros. No, pero me imagino... Ahora es muy fácil de hacer. Claro, porque a lo mejor lo pidieron después de la película, todo el mundo lo quería o lo habían pedido. Ajá. ¿Celebridades que hayan visitado el lugar? Ah, la verdad, la verdad que hubieron muchísimos, pero como mi familia no ve la tele... Hacen bien. Ah, sí. No ven la tele, no conocíamos a nadie. Después la gente nos decía, ah, pero vino tal, vino tal... Y vos decís, sí, la verdad. Después no nos acordamos porque no nos acordamos, pero... No, está bien, es lo mejor. Escúchame, ¿vos cocinas o simplemente administrás el lugar? Estás en, digamos, el manejo del local, ¿cuál es tu función? Claro, yo soy cocinero, nuestra chef es la mi abuela, y yo soy la que sigue atrás de ella, así que mi abuela se está poniendo ya viejita y no quiere trabajar más. ¿Cómo se llama la abuela? La abuela se llama Chu Sun Cha. Bueno, una genia. Lo que estamos comiendo hoy, ¿quién lo cocino? ¿Vos? Ah, no, la abuela hizo todo. La abuela es espectacular, ¿eh? Como cocina la abuela. Bueno, queda una visita pendiente porque obviamente esto es delicioso, espectacular, pero comerlo en el lugar siempre tiene un plus, ¿no? Sí, por supuesto. Entonces estaremos por ahí visitándolos en algún momento, esto es increíble, todo lo que han enviado ahora vamos a volver a compartirlo porque la verdad no se puede creer. Te quería agradecer muchísimo y cualquier cosa que necesiten por acá estamos, pero vamos a tratar de que vaya muchísima gente porque es espectacular lo que estamos comiendo. Ay, por favor. Muchas gracias. No, muchas gracias a vos y un beso enorme, enorme a tu abuela, por favor. Dale, ahí se lo doy. Abrazo grande, loco. Gracias. Una canción coreana. Esto es increíble, Flor, la verdad. Estás carente de micrófono porque Ariel está el otro lado. Vos lo comiste, Ariel. Opiniones, la cocina de la abuela. Una delicia. Es espectacular. Muy lindo, muy buen trabajo, Florencia, la verdad. Arrancate muy arriba. No sé cómo vas a seguir con este viaje culinario por el mundo, pero muy bien. Vamos a escuchar un poco de música mientras comemos, básicamente. Gracias. Continuamos aquí en Un Mundo Feliz.